... al principal exportador del sector farmacéutico, Laboratorios Vijosa. Para ello, recibe el reconocimiento la licenciada Mónica Saca, directora corporativa, y acompaña la licenciada Alba de Montano, gerente de comercialización. La Asociación Salpadoreña de Industriales, ASI, realizó la décima primera edición del Ranking de Exportadores Industriales 2021. En esta edición se dio el reconocimiento a los mejores exportadores del 2020. En este ranking empresarial se reconoció el esfuerzo realizado de 10 empresas para posicionarse en Centroamérica y en el mundo, pese a lo atípico del año 2020 provocado por el coronavirus. Este es un evento que se lleva a cabo año con año y en donde nosotros como gremial de la industria exaltamos el esfuerzo que han hecho todos los industriales del país en los diferentes sectores que componen ASI y que a pesar de la pandemia que todavía vivimos, exhibieron precisamente fuerza, valor, resistencia, que se transformaron, innovaron y llegaron a cumplir con las expectativas que aunque bajaron un poco, El Salvador siguió exportando. A la fecha, las exportaciones se van recuperando poco a poco y creo que cuando termine 2021 estaremos en niveles ya de alguna cuantía superior a la que se daba en 2019. Desde hace 11 años, esta gremial entrega el reconocimiento para los principales exportadores por su determinación, alto sentido de compromiso, visión, innovación y espíritu emprendedor, con lo que han logrado conquistar mercados internacionales con mucho éxito. En el 2020, el sector industrial exportó 4.859.5 millones y tuvo una contratación del 15% en relación con lo vendido en el extranjero en el 2019, que se traduce a 855.9 millones menos. Para Laboratorios Vijosa es un orgullo recibir por décimo año consecutivo el primer lugar a las exportaciones en el rubro de la industria química farmacéutica. Esto nos compromete a seguir adelante trabajando en pro de la industria y el progreso del país. Primero, darle las gracias a nuestros clientes, que a pesar de que en toda esta pandemia nos prefirieron en toda Centroamérica y escogieron a Galvaniza, los productos que fabricamos para poder hacer todos sus proyectos e inversiones en este año. Entonces, muy agradecidos con ellos. Entonces, nos motiva a seguir haciendo y mejorando cada vez más nuestro trabajo y tratar de acercar cada vez más nuestros productos a las plazas y cada vez más cerca a nuestros clientes. Dichas exportaciones tuvieron como principales destinos Estados Unidos con una participación del 39.2%. Guatemala representó el 16.9% Mientras que Honduras tuvo una participación del 15.4%. Por otra parte, Nicaragua con una participación del 7.3% Y Costa Rica el 4.6%. Para Así es mi gente, en la Colonia Roma y apoyado por Cecilio Alfaro, en San Salvador, Baltasar Ventura.